Según la encuesta nacional de hogares 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la zona sur del país registra la mayor incidencia en pobreza en el territorio nacional, con un 30.3%, sin embargo, disminuyó en un 2.5% con respecto a los datos dados a conocer en el 2018, que llegó a un 32.8%. A pesar de ello, se mantiene el porcentaje alto con respecto a los hogares en situación de pobreza del país, que alcanza el 21%. También la pobreza extrema es la región más afectada, con un 9.2% y bajó con respecto a la encuesta el año pasado, que fue de un 10.1%. En el caso de la pobreza multidimensional, registra un 21.6% y esta es aquella que tiene un recuento de las privaciones que tienen los hogares en diferentes aspectos de la calidad de vida. Estos datos incluyen las encuestas realizadas en los cantones de Osa, Golfito, Corredores, Cotobrus y Buenos Aires en la provincia de Punta Arenas y también Pérez Celedón. También se dieron a conocer otros datos en cuanto al estado físico de las viviendas. Se registra un 47.3% y un 87.4% de las personas están aseguradas. En cuanto al uso de la tecnología, se detectó un 83.3% y sobre la educación formal de la población mayor a los 25 años, con un año de universidad o más un 14.2%. Cabe indicar que esos son los resultados de la encuesta que se realizó en julio anterior.